La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del Padre Javier Abanto Silva, Director de Radio Santa Rosa. ¿Qué tal amigos, qué tal amigas? Hemos celebrado con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial, felices Pascuas de Resurrección. Aleluya, aleluya a todos los creyentes. También a todos los oyentes de esta emisora. En Semana Santa hemos visto a mucha gente acudir a sus iglesias. En las ciudades, creyentes y no creyentes, en familias o por turismo, muchos han mostrado la búsqueda de Dios, la importancia de la dimensión espiritual para las personas. Definitivamente estamos en un país creyente, quizá de católicos tibios, de cristianos mediocres, pero el sentido moral y la influencia de Dios en sus vidas siempre es notable. Son esperadas y no las podemos negar. Las palabras del Papa despiertan mucha esperanza. Son escuchadas con el corazón abierto. En Lima las palabras del Cardenal son escuchadas, incluso aunque provoquen muchas opiniones en contra, pero son escuchadas. Eso sí, hay nuevos aires que nos traen a un Dios que no está atado a los prejuicios, a un Dios misericordioso, a un Dios que no apaña el hambre. Es un Dios que pide respuestas concretas y prácticas, acordes con la verdad, la justicia y la paz. En este sentido, quisiera compartir algunas peticiones que antes y después de Semana Santa seguirán presentes en nuestros corazones y en nuestra realidad peruana. Pidamos al Dios misericordioso por la iglesia para que los bautizados tengamos suficiente asertividad al plantear la evangelización, como dice el Papa Francisco, una iglesia desde las periferias existenciales, es decir, una iglesia dinámica, sin miedo a la cruz, llena de la palabra de Cristo, que alimenta la fe de los creyentes. Una petición especial por los legisladores, para que tengan suficiente apertura, pero también la gran responsabilidad de cuidar a la persona humana, su desarrollo personal, su integridad emocional. Que la vida no dependa de la democracia, sino que se convenzan de que es un derecho natural. Que las leyes que propongan no sean utilizadas por la próxima campaña electoral. Que de un vacío legal no hagan un derecho natural. Las encuestas últimamente han puesto en evidencia que la mayoría de peruanos están en desacuerdo con la Unión Civil. Pero sí acepta la población que se debe tener en cuenta, por ejemplo, el derecho a la herencia, la pensión, algunos de estos derechos. Tenemos otra petición para que los gobernantes no sigan en la deriva. Señor Jesús, muéstrales el camino, inspírales. ¿Cómo se va solucionando la situación de los niños trabajadores? La situación de los jubilados y los ancianos abandonados. La calidad de la educación, la inseguridad ciudadana. Los programas sociales se han convertido en un dulce e insostenible, que pone de moda al gobernante de turno y luego, como dice la popular canción, sufre, peruano, sufre. Una petición que va llena de humildad, que era y es un grito del pueblo que clama, es no a la corrupción. El ejemplo visible últimamente es la podredumbre de Ancash. Se ha desnudado una forma de descentralización desvirtuada. Será flor de un día. Ya se está planteando la no reelección de los presidentes regionales. Han mostrado su escasa capacidad para procurar el desarrollo de su región. Varios aprovechan su poder para hacer tratos con malandrines, con jueces, con la complicidad del legislativo y el poder judicial. Los millones de soles, producto del canon minero, ha hecho que en los departamentos mineros existan decenas de candidatos dispuestos a robar. La política se ha convertido ya en una gran inversión económica, más que en el trabajo por amor a su pueblo. La última petición es la que pide Jesús a los apóstoles, la que pide Dios a su pueblo, es no se distraigan mirando al cielo, sino miren la realidad de su pueblo. A los gobernantes, no miren la nube construida por sus asesores, sino la solución a los grandes problemas y urgentes, como la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desnutrición, la corrupción. A los medios de comunicación, no miren sólo el reino del Dios Mamón, que nos traen las propagandas, sino que cuiden de sus programaciones. ¿Cómo pueden llenar su programación con programas de infidelidades, de personas que cuentan su vida íntima llena de drogas, de robos, de prostitución? ¿Cómo pueden hacer de los jóvenes alienados en una realidad dura de pobreza, de desesperación, que experimentan la desestructuración de su familia? ¿Acaso no tienen hijos, no tienen familia a la que deben cuidar? Señor Jesús, ha resucitado, aleluya, aleluya. Permítenos pensar en una patria distinta, con justicia y paz, con amor a la persona humana y con responsabilidad social. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Comunicación.